Damos una cordial bienvenida a todos los estudiantes de los programas de posibilidades de la Facultad de Educación, del Doctorado en Educación, de la Maestría en Estudios en Infancia, de la Maestría en Educación en Modalidad Presencial, en Modalidad Virtual, de la Maestría en Educación en Ciencias Naturales. Un afectuoso saludo muy especial a nuestros invitados, al profesor Carlos Arturo Soto Lombana y a la profesora Doris Adriana Ramírez Salazar, quienes de manera muy amable y en un colegaje muy especial han decidido aceptar nuestra invitación. También damos la bienvenida a nuestro decano de la Facultad, profesor Wilson Bolívar, a nuestra jefa del Departamento de Formación Avanzada, a la profesora Elena Quiroz, a los demás miembros del Comité de Postgrado, a los profesores que también nos están acompañando, a los nuevos estudiantes que se nos unen en este semestre, que son del Doctorado en Educación, de la Maestría en Estudios en Infancia y de la Maestría en Educación en Modalidad Presencial. A todos les damos una cordial bienvenida, nos alegrará muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Bueno, quisiera darle la palabra a nuestro decano para hacer un saludo a nuestros conferencistas y a todos los participantes de este panel. Profesora Jaqueline, muy buenas tardes. Lo mismo que un saludo muy afectuoso a todos nuestros estudiantes de postgrado que se conectan en este momento. Para mí, uno de los espacios más agradables que hay al inicio de cada semestre es la lección inaugural de nuestro programa de postgrado. Y hoy tenemos unos invitados de lujo, como es la doctora Doris Adriana Ramírez y el doctor Carlos Arturo Soto Lombana, uno de nuestros profesores insignia de nuestra facultad. Ambos han tenido grandes y tienen grandes responsabilidades en la universidad. Y quiero agradecer al comité de posgrados a la profesora Jaqueline, coordinadora de la maestría en Infancias, al profesor Fabio Rafael, coordinador de la maestría en Educación en Modalidad Presencial, a la profesora Vanessa Villa, coordinadora de la maestría virtual, a la profesora Fanny Angulo, nuestra coordinadora de la maestría en Ciencias Naturales y a nuestra coordinadora del doctorado, la profesora Dora Inés Chaverra. Mil gracias por este ejercicio que estamos haciendo. También a nuestra querida profesora Ruth, nuestra jefe del Departamento de Educación Avanzada, por el trabajo tan interesante de articular, coordinar, pensarse, una serie de actividades que van fortaleciendo todo el trabajo académico de los posgrados en la facultad. Como les decía, tenemos unos invitados de lujo a esta, a este primer evento académico, disfrutémoslos, aprovechémoslos al máximo y sobre todo el compromiso de la facultad, de la universidad, por seguir fortaleciendo nuestros procesos de calidad académica, de hacer unos programas de posgrados de posgrado de la más alta calidad. Hay un proceso muy bonito que ha iniciado nuestro comité de posgrados y es el proceso internacionalización que creo, Jacqueline, que de pronto en algún momento les explicarás a todos nuestros compañeros cómo nos estamos pensando. Es una apuesta muy interesante del comité. Asimismo, todo el trabajo que estamos haciendo para incentivar y fortalecer todos los procesos de articulación entre los programas de posgrado y la investigación. Nuevamente, profesoras, profesores, estudiantes, mi agradecimiento por haberme invitado a abrir este espacio y nuevamente el agradecimiento a nuestros dos profesores invitados en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Decano, por sus palabras. Bueno, entonces vamos a dar oficialmente la apertura a este semestre a través de este panel inaugural titulado La formación de los investigadores en el contexto de los programas de posgrado y particularmente lo que significa para nosotros como Universidad de Antioquia formar o participar en la formación de los investigadores. Hoy nos acompaña muy especialmente la profesora Doris Adriana Ramírez Salazar, la profesora Doris Adriana doctora en educación, magister en psicopedagogía y licenciada en educación especial de la Universidad de Antioquia. Ella es coordinadora del grupo de investigación de didáctica y nuevas tecnologías de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Actualmente es coordinadora de UDE Arroba Educación Virtual de la Universidad de Antioquia, una estrategia o programa que ha sido vital, fundamental para este proceso de pandemia que hemos tenido que sobrellevar como universidad. La profesora Doris Adriana se desempeña también como docente en doctorado en educación de las maestras en educación modalidad virtual y modalidad presencial de la Facultad de Educación. También le damos la cordial bienvenida al profesor Carlos Arturo Soto Lombana. Él es doctor en investigación en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Valencia, España. Es magister en docencia de la química y licenciado en química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Actualmente también coordina el grupo de investigación en educación en ciencias experimentales y matemáticas, muy conocido por todos nosotros como gestión de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Él es también docente del doctorado en educación y de la maestría en educación y ciencias naturales de la Facultad de Educación. Nuevamente nuestro agradecimiento y vamos a contar cómo es la metodología. La metodología básicamente tenemos tres momentos, tres sesiones, tres secciones en este, en esta gran sesión, que son una primera, el momento que tiene que ver con la exposición de las ideas fuerza de cada uno de los panelistas. Iniciará el profesor Carlos Arturo Soto, 20 minutos de exposición. Seguirá la profesora Doris Adriana con otros 20 minutos de exposición. Intervengo yo con unas precisiones de algunas ideas de los panelistas. Ahí abriremos la sesión de preguntas con todo el público que nos acompaña. Bueno, entonces, profesor Carlos Arturo Soto, le damos la bienvenida y ya puede tomar la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los colegas que están en este Zoom. Un saludo muy especial al decano de la facultad, al departamento de educación, a la profesora Ruth Quirós, a mi colega Doris Adriana con la que vamos a hacer el conversatorio y, por supuesto, pues un saludo muy especial a la profesora de Aquelín por hacer la moderación en este conversatorio. Pues, digamos, la propuesta, voy a permitir aquí hacer la presentación de mi pantalla. Tengo aquí algunas diapositivas de las cuales me voy a ayudar. Pues, consideramos este tema de la formación de los investigadores en los programas de postgrado como un tema, pues, de mucho interés, ¿no? No solamente para ustedes, los nuevos estudiantes que ingresan a los programas de maestría y al programa de doctorado, sino incluso, pues, a los que ya están con sus estudios en marcha, sino además de esto, creemos que es una excelente oportunidad para también compartir con los colegas de la facultad de educación. Ya la profesora Jacqueline me presentó, pues, sin dar más preámbulo a eso, me gustaría decir, como tratar de ubicar el contexto y mi reflexión en el contexto de lo que son las universidades en el mundo. Pues, por esta época estamos cumpliendo unos diez siglos de haberse creado las primeras universidades en el mundo, no sin antes decir, pues, que las universidades al parecer también emergieron mucho antes, ¿cierto? Solo que se reconocen la institución universitaria hacia el siglo XI, con unas universidades emblemáticas, se considera que la universidad más antigua del mundo es la Universidad de Bolonia, que está enclavada, pues, en una ciudad con el mismo nombre, y también otra universidad emblemática es la Universidad de París, que también enclavada en la ciudad, por supuesto, de París, también denominada después la Universidad de Sorbona. Estas universidades nacieron de una forma muy particular, y es que, por ejemplo, la Universidad de Bolonia fue creada por estudiantes, estudiantes que se organizaban para contratar a sus profesores, para nombrar a sus directivas, y lograron tener cierta autonomía. Estas corporaciones, digamos, también tienen que ver mucho con el concepto de universidad, en el contexto de la universidad. La palabra universidad viene de la palabra universitas, que significa conjunto completo de elementos que integran una colectividad. Tal vez de ahí viene el concepto de estamentos, ¿no? Estamento docente, estamento estudiantil, estamento de egresados. La Universidad de Bolonia, como les dije, sus orígenes están en los estudiantes que visitaban a esa bella ciudad, y para la ciudad constituiría esto, pues, un potencial turístico muy relevante, y por consiguiente, el municipio les otorgó a ellos plenos poderes para darse sus propios reglamentos. De ahí viene incluso la idea de que las universidades, desde sus inicios, también gozaron de plena autonomía, ¿no? Plena autonomía para dar los cargos, seleccionar a sus estudiantes, a sus profesores, y dirimir sus propias dificultades al interior. La Universidad de París, contrario a la Universidad de Bolonia, es una corporación de maestros, maestras que se reúnen para proponer programas para enseñar, para educar a los futuros estudiantes. Entonces, son dos modelos distintos, ¿cierto? La Universidad de París con un gran atracción de la iglesia y apoyada por el Estado, mientras la Universidad de Bolonia, más como un proyecto, digamos, de ciudadanía, ¿cierto? Pero que, digamos, imprime en alguna forma los dos un modelo educativo muy similar en relación con los oficios, los aprendizajes que se daban ahí. En cuanto a los grados y títulos que otorgaban estas primeras universidades, pues encontramos que estas universidades otorgaban el título de bachillerato, perdón, daban el grado de bachillerato y, por supuesto, el título de bachillerato. Y constituía, pues, digamos, un requisito ingresar a las universidades con una edad mayor de catorce años y los estudios de bachillerato podían estar entre cuatro y cinco años. Y estos estudios de bachillerato después habilitaban a los bachilleros a ser algo así como los ayudantes de los profesores de la universidad. Posterior al bachillerato se encontraba el título de licenciatura y el grado de licenciatura con el título de licenciado, que puede durar entre unos tres años. Y con este título de licenciado, la persona podía ejercer la profesión por fuera de la universidad de forma, digamos, ilegal. También estas universidades otorgaban los títulos de maestría. Por ejemplo, la Universidad de Bolonia otorgó el título de maestría y maestro deviene el concepto de maestría, ¿cierto?, que habilitaba para ser profesor de la universidad. La Universidad de París optó por el título de doctorado. La Universidad de París no tenía título de maestría, pero sí tenía título de doctorado, pero se equiparaban los dos títulos, ¿cierto?, en relación a que habilitaban, tanto la maestría como el doctorado, habilitaban para hacer el ejercicio de profesor universitario. Es muy interesante, por ejemplo, ver que para adoptar estos títulos de licenciado, maestría y doctorado, los candidatos tenían que hacer un examen público a cargo de un jurado que los examinaba y presentar una tesis. Esas tesis, por lo regular, no eran escritas, simplemente eran tesis que se presentaban abiertamente ante los asistentes que estaban ahí y el jurado determinaba si la persona cumplía las calidades para recibir el grado. Pero además de esto, los estudiantes que querían votar por estos títulos de licenciado, maestría y doctorado, tenían que hacer incluso una fiesta que ofrecían como graduandos a sus profesores y a los demás invitados que participaban. Por consiguiente, pues graduarse de estas universidades resultaba siendo muy costoso, ¿cierto? Todavía muchas de estas tradiciones se conservan en algunas universidades europeas. La persona que defiende su tesis, ya sea en la maestría o el doctorado, tiene algo así como la obligación de invitar al tribunal de la tesis a un gran almuerzo costeado por los recursos del estudiante. Por supuesto, en Colombia, afortunadamente eso no es así, todo lo contrario. A veces nos toca a los profesores que dirigimos los trabajos de grado invitar a nuestros estudiantes y lo hacemos con mucho gusto, por supuesto. Lo cierto es que a lo largo de todo este tiempo, desde el siglo XI hasta, digamos, finales del siglo XVII, la universidad realmente no hubo un papel muy relevante, por cuanto a la concepción de la universidad era más como un centro de cultura, un centro para acreditar un bagaje intelectual. Las disciplinas sobre las cuales, digamos, se fundamentaba la formación eran las disciplinas básicas, ¿no? El derecho, la medicina y, por supuesto, los estudios en teología, vendrían a ser como los espacios en donde se dan esto. Podríamos decir que hacia finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, pues solamente habían alrededor de 120 universidades en el mundo. La mayoría, por supuesto, estaban en Europa, pero ya en la América Española, por lo menos ya existían las 17. Colombia tiene y puede dar cuenta al menos de tres universidades de corte privada, con origen eclesiástico, que fueron fundadas incluso en los siglos XVI, ¿cierto? La más antigua es la Universidad Santo Tomás, le sigue la Universidad Javeriana y está la Universidad del Rosario. Entonces, digamos que, no sé si eso era el conocimiento de todos nosotros, pero en realidad tenemos estas instituciones que son, pues, digamos, centenarias. Entonces, ya las universidades estatales comienzan a aparecer más tarde. La Universidad de Antioquia se dice que fue fundada en 1804, digo que se dice que fue fundada porque en realidad esto obedece a un estudio histórico que enlazó la creación de la Universidad de Antioquia con los orígenes de un colegio que fue fundado en la época incluso en que Colombia todavía se aparte del reino de España. Bien, hacia el siglo XVIII y, digamos, el XIX, aparecen entonces dos universidades emblemáticas que van a transformar la fisonomía de lo que era la universidad desde sus inicios y que comienzan a darnos las claves de lo que es la universidad hoy. Estoy refiriéndome a la universidad francesa, la universidad napoleónica, que es un producto de la Revolución Francesa y también producto de la Revolución Industrial que para esa época se daba, y por otro lado la universidad alemana con una gran figura que es Alexander Humboldt, el gran científico que prácticamente viajó por toda América Latina y logró, pues, hacer unos estudios de investigación que todavía siguen siendo hitos a nivel de la humanidad. La universidad napoleónica estaba más centralizada, pertenecía propiamente al Estado y tenía como fundamento resolver el problema de las profesiones, de formar las personas para que se integraran a los sistemas productivos y, por consiguiente, entonces es una visión más de orden profesionalizante. Mientras la universidad alemana, propiamente la Universidad de Berlín, introduce como un elemento fundamental en su perspectiva la investigación como base de su desarrollo. Es también importante ver que en esa época, tanto los franceses como los alemanes estaban en una franca controversia, como siempre lo hablan de Estado, el eje franco-alemán ha sido un eje muy tensionante, incluso hoy en la Unión Europea son las dos naciones que comandan, pues, todo el desarrollo e integración de la comunidad europea. Entonces, estos dos modelos de universidades son los que finalmente se comienzan a proyectar a nivel del mundo, concretamente en América Latina. En América Latina, la universidad alemana tiene un gran impacto en la universidad norteamericana. Prácticamente la Universidad de Humboldt es la inspiradora de la Universidad de Harvard y también de la Universidad de Johns Hopkins. Es casi un modelo copia que Harvard hace para diseñar su propuesta universitaria es copiar la universidad alemana. Y en el contexto de estas universidades también comienzan a emerger los primeros programas de maestría en América Latina. No hacen antes decir que, por supuesto, que los programas de maestría en alguna forma ya estaban instalados en Europa, en Estados Unidos, emergen la Universidad de Harvard, crean sus títulos de Master of Arts, Doctor of Science y Doctor, el famoso Ph.D., ¿cierto? Doctor en filosofía desde ya finales del siglo XVIII. Y la Universidad de Yohokis efectivamente también se consolida como un centro de investigación de altos estudios. Otra universidad también emblemática en los Estados Unidos que inicia los programas de posgrado es la Universidad de Yale. Ustedes saben que estas universidades son la élite de las universidades norteamericanas. Ya en el contexto de América Latina, el tema de los posgrados es algo realmente más reciente. Más reciente en el sentido de que en Colombia, por ejemplo, comienzan a emerger hacia mediados del siglo XX, ¿cierto? Y la Universidad Nacional de Colombia es la primera que crea un programa de posgrado. Y fijémonos que en relación con nuestros padres, México, una universidad como la UNAM, pues es casi que paralelo, aunque parece ser que Colombia en eso es precursora. Venezuela también es contemporánea y algo más retrasado aparece en los estudios en Brasil. Y por supuesto, qué decir de los otros países que hasta ahora es de reciente creación de los programas de posgrado. Esta es una gráfica que quería mostrarles a ustedes acerca del crecimiento de las universidades. Si se dan cuenta, prácticamente el despegue de la creación de las universidades se da después de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí en donde comienzan las diferentes naciones a darle una especie también de identificación del sistema de educación, tanto de la educación básica y media como de la educación superior. Y por supuesto, por ejemplo, lo que significan los estudios de bachillerato ya no están en la órbita de las universidades, sino entran a ser parte de la educación media, ¿cierto? Distinta a la educación superior. Y ahí en donde se consolidan, digamos, muchas universidades. Esta es ya una discriminación por áreas geográficas. Y vemos, por ejemplo, cómo realmente los países industrializados son los que el mayor número de universidades se siguieron construyendo. Y en estas también encontramos, pues, en el caso de América Latina, un gran impulso. En Colombia, la formación a nivel de los posgrados, pues, digamos, la gran tradición la tienen las ciencias básicas biomédicas, que son los posgrados más antiguos. Las maestrías en educación son producto de los años 70. Y el doctorado, el primer doctorado que se creó en Colombia, es precisamente el doctorado de la Universidad de Antioquia, que se hizo en asocio con otro grupo de universidades públicas hacia comienzos de los años 90. Y la ley que nos rige en este momento, pues, es la ley 30 de 1992, que es el marco jurídico legal en donde se instala toda la educación posgradual actual. Esa ley tiene un precedente en el decreto 80 de 1980, que comienza a trazar las directrices de lo que es la educación, debería ser la educación posgradada en Colombia, con la creación de los títulos de maestría y doctorado. Prácticamente, digamos, en ese contexto, los programas de especialización no se conciben como programas de posgrado. E incluso a nivel internacional, los programas de especialización no tienen esa connotación de programas de posgrado. No obstante, aquí en Colombia hablamos de especializaciones médicas, que es otro tipo de especializaciones a las cuales, pues, digamos, esa tradición que es mundial, pues, es acogida. En el contexto de la ley 30, la ley señala muy claramente que la formación de los investigadores se realiza en el contexto de los programas de maestría y digamos que la formación de los científicos se realiza en el contexto de los programas de doctorado. La ley habla de que los programas de posgrado son especializaciones en maestría, doctorados y postdoctorados, pero no obstante, en el proceso mismo de reglamentación, solamente se reglamenta la creación de especializaciones, maestrías y doctorado. El postdoctorado no está reglamentado como un estudio superior, no se otorgue un título de postdoctorado y ahí hay un asunto que incluso creo que en el contexto del país es necesario entrar a discutir. Bien, atendiendo a esa característica que le da la ley 30 a nuestros programas de posgrado, pues, las universidades han diseñado sus propuestas, sus ofertas curriculares, atendiendo ese énfasis fundamental en la formación de investigadores, hasta el punto de que una característica de cualquier programa de posgrado en Colombia es la presencia de una carga académica en créditos casi entre el 25 y el 50% dedicado a la formación del estudiante como investigador y a la realización del trabajo de investigación. O sea, es un espacio curricularmente hablando bastante generoso, muy importante, incluso en donde los profesores actuamos como directores, algunos países llaman supervisores, en otros llaman consejeros, en fin. Y en el caso de los doctorados, ese espacio curricular llega a alcanzar casi entre el 50 y el 90%. Por ejemplo, es el caso de nuestro doctorado en educación, en donde prácticamente la propuesta académica está centrada en la elaboración de la tesis y con unos espacios muy reducidos en relación con la formación complementaria. Entonces, en estos contextos es muy interesante resaltar que los profesores, pues, asumimos en el contexto de los programas, pues, a veces de docentes, de asignaturas, digamos así, específicas, cortas, pero en gran proporción la labor que hacen los profesores es una labor de acompañamiento al desarrollo de un trabajo de investigación o un trabajo de tesis en el contexto de los programas de maestría y doctorado. Por eso, el énfasis principal de las maestrías y los doctorados es formar en investigación, dar la idoneidad en el caso de los estudiantes de maestría, y que los estudiantes de doctorado, por supuesto, siendo ya investigadores, puedan, digamos, avanzar la frontera del conocimiento. Hay una particularidad nuestra, es que para hacer un doctorado nosotros no requerimos que el estudiante tenga una maestría, pero en el caso particular de la Universidad Antioca, por lo menos quisiéramos conocer que el estudiante tiene una experiencia, puede, en esto. Ya, digamos, a nivel internacional, y es la última parte ya para cerrar acá y darles la palabra a mi colega Doris Adriana, está el tema de los postdoctorados, ¿cierto? Que en algunos casos, algunas universidades colombianas los han entendido como estudios formales y incluso han estructurado propuestos curriculares con créditos, con asignaturas y con una duración, y a las personas que se escriben les dan una certificación porque no les pueden dar un título. A nivel internacional, realmente el postdoctorado es una posición académica que está más en función de darle la oportunidad a aquellos doctores jóvenes que recién tienen sus títulos, pero que no tienen todavía una experiencia laboral o no tienen un espacio en donde vincularse. Es más, una estrategia para que ese investigador que es recientemente formado pueda adquirir en alguna forma también una experiencia curricular. Bueno, dejo aquí y esperando que en el intercambio con la profesora Doris Adriana podríamos ampliar alguno de estos aspectos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, profesor Carlos. Sí, recordemos como bajo la modalidad discursiva de panel, la idea es dar la palabra y generar una conversación. Por eso les hemos pedido a nuestros invitados que la intervención no sea muy juiciosa, así como la dice el profesor Carlos, de 20 minutos porque queremos promover ese diálogo. Damos entonces la palabra a la profesora Doris Adriana. Gracias, profesor. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Carlos. Creo que este contexto inicial nos pone ya como a tono sobre lo que vamos a tratar de conversar con los asistentes. Pues yo primero quiero agradecer, pues obviamente al decano, a todos los profes coordinadores de los programas de posgrado. Creo que conversar pues con ustedes y con los estudiantes es un reto grande porque no se trata de llevar ideas terminadas. Creo que lo que vamos a contar aquí es un poco ya más la experiencia que hemos tenido en la formación de estudiantes de maestría y doctorado. Por eso pues particularmente esta conversación pues va dedicada mucho como a esos estudiantes que quieren formarse en estos programas y que supongo ellos cada uno pues tendrá unas metas fundamentales, pero esa meta también está muy relacionada con ese ser maestro y un maestro investigador porque estos son programas pues como de formación de posgrado. Yo voy a compartir entonces pantalla. Ustedes me cuentan si están viendo mi pantalla y ya entonces comenzamos. La voy a poner en modo presentación. Y la profe Jacqueline me dice si estamos. Sí, profesora Doris Adriana, se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, entonces yo voy un poco a girar la conversación, ¿cierto? O sea, el profe Carlos hizo un contexto a nivel internacional y a nivel pues nacional frente a la formación posgraduada. Aquí vamos a hablar un poco de cuáles son esos retos, ¿sí? De la formación de investigadores en el ámbito de la educación. Yo hago referencia como a tres asuntos importantes. Es esa formación dentro de un contexto global, ¿cierto? Porque no solo referimos lo local. Ahorita vamos a ver pues qué tan importante y que las dos posiciones de lo local y lo global son fundamentales en una formación de estudiantes de posgrado. Pero también un mundo que está intercomunicado, es decir, que permanentemente nos bombardea la información, buena o mala, pero que tenemos a nuestro alcance mucha información y que una de esas habilidades fundamentales es pues aprender a, digamos, sacar el mejor provecho de esa información y poder construir conocimiento. Y otro asunto para mí pues muy importante en el ámbito, no solo de la formación como investigadores, sino también como maestros, es un contexto humanizado. Es decir, somos seres humanos, compartimos permanentemente con seres humanos y no se nos puede olvidar, digamoslo así, ese acento, ¿cierto? Yo voy a organizar como esta conversación de estos 20 minutos en dos preguntas que quiero pues o que cuando la profe Ruth nos hacía la invitación, pensé que es pues en 20 minutos podemos sintetizar algunas líneas gruesas que seguramente aquí no se van a terminar, pero que pueden esbozar una reflexión y, digamos, detonar una conversación pues para lo que viene ahorita en el panel. Primero es, ¿dónde poner el acento en la formación posgraduada en el ámbito de la educación? Porque no estamos hablando de posgrados en ciencias básicas, sino específicamente en educación. También es muy importante, pues otra pregunta, ¿de qué manera, cierto? Ya como esa parte más práctica, más cotidiana, cómo entre profesores y estudiantes construimos esta formación posgraduada, entonces, ¿de qué manera podemos promover esa formación de investigadores en el ámbito educativo para la innovación? Entendiendo la innovación no como todo lo nuevo, sino eso que podemos transformar los contextos, los entornos, la escuela, los ámbitos diversos, porque hablamos también, ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la educación expandida, es decir, nosotros no estamos formando investigadores solo para el aula, aunque obviamente muchos de ellos continúan ese camino, pero también estamos formando profesionales que permanentemente, pues, se deben preguntar cuál es el sentido de educar e investigar, ¿cierto? Entonces, para esta primera pregunta, yo quise, pues, como traer algunas voces de autores que últimamente, pues, me han llamado la atención y que no últimamente, sino que ha sido parte como de la formación que hemos tenido en el grupo de investigación, también como lo que hemos construido con nuestros estudiantes. Bueno, primero, también hablábamos con la propia Jacqueline cuando planeábamos, pues, este panel, el asunto de la formación política, ¿cierto? O sea, qué pasa con un estudiante de posgrado. Y allí yo quiero traer, pues, como los aportes de Adela Cortina cuando nos plantea que, pues, realmente somos ciudadanos del mundo, es decir, cómo podemos ejercer esa ciudadanía y cómo podemos formar a nuestros estudiantes para que ejerzan esa ciudadanía. Y ejercer la ciudadanía es preguntarnos por los contextos, también pensar en las posibilidades que tiene o la transformación de esos contextos. Y una cosa muy importante es la relación, ¿cierto? La ciudadanía como una relación política entre el individuo y la comunidad. Es decir, estamos formando investigadores en el ámbito educativo que no están solos, sino que comparten con una comunidad y que en ese sentido, pues, hay que desarrollar también valores de empatía, ¿cierto? De ponerse en la posición del otro, de ser capaz de escuchar, de ser capaz de compartir puntos de vista diversos, diversos, llegar a acuerdos, incluso ser capaz de trabajar con, digamos, la posición contraria, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra. Hay otro escenario, pues, que también quiero traer aquí a colación y es un poco toda esta reflexión que Harari nos plantea frente a qué está pasando en el mundo, ¿cierto? Cuál ha sido, digamos, esas consecuencias que tiene el uso de las tecnologías, todos los problemas sociales. Entonces, el investigador como tal, el maestro que se está formando como investigador, no puede darle la espalda a todas esas situaciones políticas, culturales, sociales, por supuesto, educativas. Y en ese sentido, entonces, hay que tratar de que nuestros estudiantes investigadores se forman en un pensamiento crítico, ¿cierto? Y ese pensamiento crítico implica también, pues, tomar algunas posiciones dependiendo como del objeto de estudio que cada uno está asumiendo. Entonces, también es un llamado, pues, como a pensarnos qué está pasando, pues, como en el mundo. No podemos detener todo lo que está pasando, pero sí podríamos pensar cómo utilizar mejor la investigación, la formación, para que esas condiciones, pues, cambien y, pues, podamos vivir en comunidad, ¿cierto? Otro asunto importante es, frente a lo que pasa con toda la avalancha de información, ¿cierto? ¿Qué está pasando con internet, con las redes sociales, con toda la información que circula, con todos estos movimientos a los que también nos enfrentamos permanentemente y cómo, pues, estamos corriendo el riesgo de que nuestros niños, nuestros jóvenes, incluso nosotros mismos, seamos un poco más superficiales con la información? Y en ese sentido, Nicolás K. nos invita un poco a que reflexionemos frente a la información que circula, tomemos en serio como toda esa información en los diferentes formatos. Ahorita vamos a hablar un poco de la alfabetización, es decir, cómo enfrentar la información desde las diferentes formas, el audio, el video, la animación. Entonces, pero aquí un poco la reflexión es a hacer, a tener un pensamiento y una actitud más pausada frente a toda la información, ¿cierto? Y para nuestros estudiantes investigadores, ese debe ser también un norte. O sea, cómo nosotros como profesores podemos acompañar para que esa transformación digital, esa avalancha, pues, que está a nuestra mano, no se convierta en una amenaza, sino que la podamos, digamos, potenciar y ayudar a construir ese conocimiento y ese objeto de estudio, pues, en el que estamos trabajando. María Huón nos habla de que, pues, esta lectura que nos está proponiendo Internet, ¿cierto? Es una lectura, al igual que nos plantea Nicolás K., muy superficial, muy ligera y que nos afecta incluso nuestro cerebro. Hay estudios, pues, desde la neurociencia que están investigando cómo esas conexiones cerebrales, a partir de todos esos estímulos que nos plantea, pues, Internet, de, digamos, el audio, el video, la multitarea, ¿cierto? Incluso seguramente muchos aquí están escuchando la conferencia, están pendientes de un celular, de un mensaje de texto que entró, podemos desviar nuestra atención y ver una noticia en el periódico permanentemente. O sea, eso está produciendo en nosotros otro tipo, ¿cierto? De lectura. Pero allí, entonces, María Huón nos llama a esa posibilidad de que, como investigadores, ¿cierto? También seamos capaces de desarrollar la vía alfabetización, es decir, la posibilidad de encontrar información en los textos y en los diferentes formatos de audio, video, animaciones. Es decir, que nosotros, como profesores que acompañamos los estudiantes en formación, también tenemos que tener una alfabetización de ese tipo para ser críticos y poder ayudar a que toda esa revisión, por ejemplo, de literatura, cuando estamos acompañando un estudiante, sea una revisión de literatura que permita transitar entre esos diferentes modos en los que circula la información. Y quiero referirme a otro, digamos, a otro escenario que es el que nos plantea Turpel. Ella es una psicóloga, seguramente muchos de ustedes la han leído, la conocen, pero hay un riesgo grande, ¿cierto? Que está en este momento afectando las relaciones personales, las relaciones académicas, por supuesto, y las relaciones sociales. Y es que como estamos permanentemente conectados, entonces pueden surgir muchas situaciones. Uno, que esa conexión permanente y ese afán de recibir información nos desvíe la atención frente a dónde tenemos que focalizar, ¿cierto? Esa atención en el caso de la formación de los investigadores. Pero también podemos correr el riesgo de encerrarnos en nosotros mismos. O sea, el texto de Alona, el que a solas, el que nos plantea, el que nos... ¿Qué le puso acá? Me sacó de la presentación. Ustedes están viendo. Bien, ya. Sí, sí. Vamos en la diapositiva que nos estás presentando. Oye, me sacó de un momento. Bueno, entonces, Turpel plantea que podemos correr el riesgo de estar rodeados permanentemente de tecnología, ¿cierto? Y ni siquiera atender al otro, ¿cierto? Volvernos personas solitarias. Y la investigación en estos momentos, pues, digamos, la literatura invita un poco a que hagamos trabajo colaborativo, ¿cierto? Y enseguida vamos a hablar de cuál es el sentido de las comunidades de aprendizaje, las comunidades de práctica, los colaboratorios, para construir conocimiento y para avanzar en la investigación. Entonces, estos cinco autores, pues, digamos, como que me permiten entrar a esta segunda pregunta, y es, ¿de qué manera nosotros, como acompañantes de los estudiantes que se forman, pues, como investigadores en el ámbito de la educación, podemos promover esas habilidades para que, en efecto, pues, se realice investigación que pueda, de alguna manera, pues, ayudar a transformar un poco los escenarios que tenemos en este momento. Entonces, un primer llamado sería el de la revisión de los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. Incluso el decano ahorita hablaba de la experiencia de internacionalización del currículo. Pues, en este momento, muy seguramente, la, digamos, la relación con los otros espacios distintos a lo que tenemos, la familia, la universidad cercana, están muy reducidos por toda esta situación de pandemia. Bueno, allí tenemos un poco, pues, las tecnologías que nos ayudan a hacer conversaciones con otros, ¿cierto? A salir un poco de lo local y lo regional, pero es muy importante que, como profesores, pues, cualquier objeto de estudio sea analizado desde esos cuatro ámbitos. Es decir, ¿qué hay frente a ese objeto de estudio en lo local, en el contexto regional, un contexto más amplio y nacional, y cómo podemos ponerlo en conversación con lo internacional? Entonces, en ese sentido, hay una apuesta, que es una apuesta de la universidad, que es la internacionalización del currículo. En este momento, pues, la universidad lo asume con un término, que es la internacionalización en casa, un poco porque no podemos viajar, pero sí podemos tener una conversación con profesores de otras universidades, incluso con estudiantes de otros programas de posgrado. Creo que allí hay que hacer un esfuerzo mayor, pues, la universidad lo viene haciendo, y la facultad también ha avanzado muchísimo en toda esta propuesta de internacionalización del currículo, pero es importante tener claro y no perder de vista, pues, como esos cuatro contextos cuando abordamos, pues, como un objeto de estudio. El otro, digamos, como el otro énfasis de esa formación de los investigadores tiene que ver con la cultura de la participación, ¿cierto?, que mencionábamos ahora. Hay un concepto de Pierre Levy, que es el de la inteligencia colectiva, y allí un poco, generalmente nosotros tenemos grupos de investigación, y esos grupos de investigación son como los nichos de formación que le permiten a los estudiantes interactuar con su profesor, con otros profesores, incluso con otros estudiantes. Pero hace falta que, pues, y es un énfasis importante, cómo realizar investigaciones interdisciplinarias y más colaborativas entre los grupos. Creo que allí hay que hay un reto grande en la universidad y particularmente en la facultad, es cómo fortalecer, hay algunos grupos que lo están haciendo, seguramente, que llevan muchos más avances que otros, pero cómo fortalecer esa cultura de la participación y de la colaboración entre grupos. Allí hay un reto, ¿cierto?, y surgen entonces como tres escenarios, que son las comunidades de aprendizaje, que son conjuntos de personas que, pues, libremente, porque tienen un interés, empiezan a estudiar y analizar determinado objeto de estudio. Eso se puede dar incluso entre el mismo grupo y los mismos estudiantes de un aporte, por ejemplo, de formación. Pero es importante que esa comunidad trascienda a lo que nosotros hoy llamamos las comunidades de práctica y los colaboratorios, donde ya no son, digamos, grupos que están condicionados por un asunto del aprendizaje, ¿cierto?, en un determinado espacio formativo, sino que se vuelve una cotidianidad y que a partir de esa relación con otros, incluso que podría ser una relación con personas que están en otros lugares del mundo, nos permiten la co-creación, pues, conjunto. Entonces, yo creo que allí hay otro reto en la facultad, ¿cierto?, es avanzar en ese trabajo colaborativo. Hay otro asunto importante y es el de la formación específica en investigación, ¿cierto?, para la innovación. Allí la facultad ha tenido, pues, como una tradición en todo lo que son las metodologías de corte cualitativo. Y tengo muy claro que hay profesores, ¿cierto?, que se han inscrito en esas metodologías, pero hay un llamado, pues, en general en la cultura académica a las metodologías mixtas, ¿cierto? O sea, los problemas que estamos enfrentando en este momento en la educación, nos exigen esa combinación de metodologías. Entonces, yo creo que el reto fundamental ahora es, pues, formar desde lo cualitativo y lo cuantitativo, no como la metodología, como tal, en paso a paso, sino qué implica eso desde lo epistemológico, obviamente desde lo metodológico, pero qué implica en la transformación de los contextos y en los resultados de investigación que se pueden obtener. Entonces, allí hay, pues, un llamado a esa combinación de metodologías. Sé que muy seguramente algunos profes no comparten esa perspectiva de las metodologías mixtas, pero los problemas que estamos enfrentando actualmente en el contexto, en el ámbito educativo, y aquí quiero hacer referencia a que el ámbito educativo no es sólo la escuela, obviamente, por naturaleza, estamos allí, y ese ha sido nuestro escenario, pero el concepto de educación expandida, ¿cierto? O sea, donde hablamos de, seguramente el profe Carlos lo sabe muy bien, un museo, ¿cierto? Un parque, los escenarios colaborativos entre las personas, pues, en la cultura de la colaboración, en este momento también son otros escenarios que nos implican acciones educativas, y esos escenarios exigen que las metodologías de investigación que utilicemos, pues, realmente puedan darnos un poco más respuestas más concretas para que haya, digamos, una transformación real en ese proceso educativo. Allí también es importante, pues, y llamo la atención, pues, no sólo por mi formación, sino también el concepto de educación inclusiva e intercultural. Creo que es un momento donde nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Siempre ha existido, o sea, todos aprendemos de manera distinta, tenemos ritmos, estilos de aprendizaje, tenemos una historia personal, familiar y cultural distinta, y también unas relaciones diferentes, y hay un conjunto de personas que no se inscriben en esa normalidad que para nosotros es la cotidiana, ¿cierto? Entonces, también es importante pensarnos un poco en términos de la educación y de la investigación, cómo podemos aportarle a estas comunidades, y no sólo aportarle, sino cómo podemos vincular esta población a las investigaciones para que respondamos realmente a las preguntas y a los problemas que tenemos en este momento en el contexto, pues, aquí nacional, local, pero también nacional, y mucho más, pues, en el contexto mundial. Bueno, hay otro, otro asunto que yo no puedo dejar, pues, de, de mencionar, y es el de las redes, las plataformas, los escenarios de, de aprendizaje e interacción. En este momento, pues, han cobrado, digamos, una relevancia importante el uso de estas herramientas para podernos comunicar y mantenerlos en contacto. Pero más allá de eso, pues, hay una reflexión que, que creo que hay que insistir en todos los, los maestros que se están formando como investigadores, y es el, el concepto del humanismo digital, ¿cierto? Es decir, somos seres humanos ante todo, que nos estamos relacionando a través de estas plataformas, de esta red, pero no podemos perder el norte de, de, de lo humano, ¿cierto? Y del reconocimiento del otro. Entonces, no, no podemos pretender que nuestros investigadores sean expertos en tecnologías, ni ese, creo que debe ser la apuesta, ¿cierto? O sea, lo instrumental, debemos dejárselos a otras personas que les interesa el manejo de, de, de las herramientas, ¿cierto? Pero yo sí creo que debemos trabajar en una formación de investigadores para que, pues, seamos capaces de encontrar en estas redes y plataformas escenarios de interacción, de comunicación con los otros, ¿cierto? Y en ese sentido, nuestros programas de posgrado, también aquí hay un llamado, y esa, a esas modalidades educativas híbridas, pues, ya lo tenemos, la maestría en educación tiene una metodología, pues, virtual y también presencial, pero tenemos que avanzar un poco más a, a flexibilizar los escenarios formativos para los estudiantes, pues, de, de posgrado, no solo por la pandemia, ¿cierto? Sino porque es necesaria la interacción con otras culturas, con, con otros, personas de, 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 de otros contextos, y a veces, pues, lo económico es un, un limitante, y estas plataformas, pues, pueden ayudarnos. Pero a su vez, es muy importante poner el énfasis en cómo, eh, nuestros estudiantes pueden hacer uso de recursos y herramientas, eh, de, de tecnologías de la información en la comunicación para construir conocimiento también, es decir, poner al servicio la tecnología para construir conocimiento, no que la tecnología nos maneje. En ese sentido, entonces, es como la referencia al, al, a la propuesta de los humanismos digitales. Y finalmente, eh, un tema, pues, que, que sí es un tema que hemos estudiado, pues, mucho en el grupo, y es el de la alfabetización. Ahorita les decía, pues, a través de la voz de, eh, Marian Wall, que, eh, en este momento, hay un concepto fuerte de, eh, pues, que se empieza a, a imponer un poco más, que es el de la bialfabetización. ¿Qué quiere decir? Pues, la alfabetización es esa capacidad de, eh, de codificar el texto, ¿cierto? De leer y escribir un texto alfabético, pero en este momento sabemos que la información en las redes circula de muchas maneras, en audio, video, animaciones, como les decía, y leer, en otros modos, exige desarrollar en los estudiantes unas habilidades, eh, de alfabetización importante, y más si estamos trabajando con estudiantes de posgrado, que se están formando como investigadores. Allí también, entonces, cobran sentido los conceptos, que es el de la alfabetización informacional, todo lo que tiene que ver con, eh, las bases de datos, la búsqueda y selección de información, eh, pero también todo lo que implica los derechos de autor, es decir, cómo manejar toda la parte de las referencias, eh, empresas digitales, y, y cómo hacer un buen uso, en, en, en el sentido de la palabra, de, de esa alfabetización informacional. Eh, sabemos, pues, que estamos también en una cultura de ciencia abierta, entonces, en ese sentido, cómo trabajar la producción y la divulgación de conocimiento, porque, obviamente, como estudiantes en formación, pues, tenemos que procurar porque puedan publicar, ¿cierto? Pero hay otras formas de publicación también en este momento, no solo las revistas, pues, los artículos, los libros, que seguirán siendo muy importantes, pero también hay una cultura en este momento de la publicación digital, entonces, también es, es importante, pues, como el desarrollo de, de, de estas habilidades. Bueno, siendo como fiel al, al tiempo, eh, que me ha concedido en este espacio, seguramente habrá muchas otras cosas, eh, que conversar, pero yo quiero, pues, como invitarlos a que abramos en este momento, eh, el, el momento de preguntas, que seguramente la profe, ya que el, pues, lo orientará haciendo una síntesis de, de nuestras intervenciones, eh, pero es, creería que, pues, la conversación siempre, y yo creo que nosotros como profesores, eh, nos sabemos muy bien que la conversación con un buen profesor no es esa conversación que nos, que nos provee respuestas a todas las inquietudes que tenemos, sino que más bien, eh, nos incita a preguntarnos otras cosas, que nos ayuda a, a repensar el sentido de eso que estamos conversando, y que no se nos olvide, pues, que la formación de posgrado debe ser eso, una permanente conversación, una, una permanente pregunta para seguir, eh, indagando y buscando, eh, pues, algunas respuestas que orienten, eh, como estos procesos formativos. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora de Adriana. Bueno, como les relataba al principio de la sesión, eh, vamos a seguir con una parte donde trataré más, más allá de hacer la síntesis, de conectar algunas ideas principales de nuestros, que pusieron nuestros, eh, panelistas con algunos interrogantes que me surgen. De ahí daré ya paso a las intervenciones, preguntas de ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos varias modalidades. Lo podemos hacer a través de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la plataforma aquí en Zoom. También lo podemos hacer a través del chat o también podemos pedir la mano, levantar la mano en, en reacciones, levantamos la mano y le damos la mano a la persona que lo esté solicitando. Bueno, yo quisiera como retomar algunos elementos que ha dicho el profesor Carlos Soto, ¿no? En el sentido en cómo nos ha llevado desde un recorrido, eh, por, eh, eh, este nacimiento y y y la institucionalidad de la universidad y cómo la investigación surge y la formación de posgrado surge en la institución de la universidad. Eh, profesor Carlos, sabemos nosotros que los problemas de rezago educativo en América Latina son grandísimos. Está caracterizado por altísimos índices de analfabetismo, por deserción, por abarno escolar, por insuficiencia en la cobertura, por bajos porcentajes de eficiencia terminal, por bajo promedio de escolaridad, eh, y todo eso está muy asociado a las condiciones de pobreza, miseria, desnutrición y explotación que vive la mayoría de la sociedad en la región latinoamericana. Eso cambia mucho las condiciones por las cuales se asume la responsabilidad de una universidad cuando decide formar investigadores en el marco de los programas de posgrado. No es lo mismo y lo sabemos por, eh, razones de orden económico, mientras que Estados Unidos, Japón y República de Corea pueden invertir alrededor de 2.5, 3 puntos de su, de su producto interno bruto en investigación, la Unión Europea puede llegar a cerca de 2 puntos del producto interno bruto de América Latina si alcanza, estamos llegando más o menos al 0.5. Eso define también unas formas, unas maneras de ubicarnos en términos de la formación de los investigadores, porque el, el, la plataforma económica y la decisión de nuestros, eh, de nuestros pueblos y de nuestros países no es la misma. Por lo tanto, la responsabilidad de las universidades no es lo mismo. Eh, ¿cuál es ese, eh, profesor Carlos? ¿Cuál sería ese desafío en una región latinoamericana como, como nosotros en la que está Colombia, donde está una universidad pública como la Universidad de Antioquia, eh, con un buen número de estudiantes de posgrado que le intentan, eh, romper ese círculo en términos de lo, de las, de los desplazamientos de la frontera del conocimiento y de que pase algo diferente donde ellos están. Muchos de los estudiantes que tenemos hoy presentes acá han decidido formarse en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, porque creen que hay una esperanza, porque creen que hay un horizonte prometedor en lo que puede ocurrir con cambiar la calidad educativa. Pero si estamos, eh, pensando en ese, eh, escenario que nos diferencia tanto de los países de, eh, de Estados Unidos, Canadá y los países europeos, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos nosotros en términos de América Latina y de la región para formar investigadores en este marco de los programas de posgrado? Bueno, no, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, mientras hablaba, recordaba algunas siglas, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad de Harvard es casi que equivalente al presupuesto de todo el sistema universitario de México, de México, no estoy hablando de Colombia. Por supuesto, las economías globales, la California es la quinta economía del mundo, ¿cierto? Casi que equiparable ese solo estado a la economía del Reino Unido. Entonces, por supuesto que estamos hablando de unas asimetrías impresionantes. No obstante, eh, digamos, hay que recordar que la formación de los investigadores no siempre ha estado en el contexto de las universidades. Precisamente, antes de, de la creación de las Universidades de Berlín y la Universidad de, eh, Napoleónica, quienes formaban a los investigadores estaban, eran las academias y las escuelas profesionales, ¿cierto? Básicamente las academias se encargaban de formar, pues, las élites intelectuales de las disciplinas, pero con el tiempo eso se fue institucionalizando y el estado fue, en alguna forma, absorbiendo esa decisión. Hoy en Colombia, la aprobación de un, de, de una universidad y de programas académicos requiere de una serie de estándares que hacen que la formación posgraduada tenga que tener equivalencias con la formación posgraduada internacional. Entonces, el sistema de acreditación, de títulos, de convalidaciones exige estos elementos. Lo que sí pienso es que Colombia debería de tener una flexibilidad. Recientemente lo ha logrado el Congreso de la República al otorgarle a los institutos de investigación la posibilidad de formar a nivel de maestría y doctorado, que antes no lo podía hacer si no se asociaba con una universidad. Entonces, creo que esos elementos de flexibilidad nos van a permitir también tener instituciones en donde muchas personas que quieran formarse a nivel de posgrado lo puedan hacer y, digamos, o que, o que la pregunta del para qué yo hago un posgrado tenga una, una respuesta que también conduzca hacia la institución a donde yo tengo que hacerla, ¿cierto? Entonces, creo que en esto, por supuesto, la Facultad de Educación recibe principalmente profesores, profesores de educación básica, media, que quieren mejorar sus conocimientos, adquirir, perfeccionar sus habilidades de investigación y, por supuesto, también ascender en el escalafón y ganar una mejor remuneración. No obstante, el ámbito de la formación de maestría y doctorado es un ámbito que es universal, ¿cierto? Y estos elementos, pues, la universidad no puede renunciar a ellos. Y ahí que se requiera, teóricamente, de que los estudiantes tengan dedicación de tiempo completo, ojalá tengan una beca, hagan parte de un grupo de investigación, aspecto que, por supuesto, no es factible. Yo pienso, un poco conectando con la presentación que hace mi colega Doris Adriana, es que, de todas maneras, también esta perspectiva de la pandemia nos va a obligar a ver una universidad post-COVID y una serie de elementos distintos, en donde, entonces, ya la posibilidad de interactuar en los posgrados ya no se remita a un campus universitario, porque ya el mismo concepto de campus está, pues, replanteado, ¿no? Hay universidades en el mundo y muy recientes y muy prestigiosas que operan sin necesidad de un campus universitario y, por consiguiente, entonces, las relaciones de interacción entre ellos se ubican en una plataforma, en unos sistemas de comunicación distintas que hacen que muchos de estos procesos se vean más fácilmente asequibles. Entonces, ese elemento creo que también es la clave que la profesora Doris introduce de cómo convertimos lo local en global y cómo lo que hacemos en nuestras aulas o en nuestro contexto también puede ser de interés para una comunidad internacional y ser publicado incluso en revistas de alto prestigio, está al orden del día, ¿cierto? Creo que ahí tenemos una gran, digamos, fortaleza en las investigaciones que hacemos en América Latina y en contextos educativos, sociales y culturales como el colombiano o en el contexto de Antioquia y Medellín, revisten de tal importancia y trascendencia de comunicar, ¿cierto? Como lo que se realiza en otros contextos, digamos, de un desarrollo mejor económico y social que el que se tiene en Colombia. Entonces, creo que esa es la reflexión que está ahí planteada y también el hecho mismo de que nuestros posgrados tengan la acreditación de alta calidad también obliga a que la universidad esos estándares no solamente los mantenga, sino los acrecente. Porque cada vez que recibimos una nueva acreditación tenemos que decirle a la comunidad de educación superior académica del país que mantenemos esa acreditación porque los estándares que teníamos los superamos y hemos pasado a otro nivel. Entonces, no es fácil la discusión, lo comprendo y entiendo la preocupación que planteas, profesor. Gracias, profesor Carlos. Profesora Doris Adriana, usted nos ha hecho una reflexión bastante interesante que pasa por el elemento tecnológico, el elemento del conocimiento y el elemento humano, por esa dimensión humana. Y nos ha mostrado cómo esas tres relaciones se van conectando, tienen unos vasos comunicantes y van construyendo un tejido. Es decir, no podemos estar solamente preocupados por lo tecnológico porque lo tecnológico finalmente es un acto humano. Y el acto humano está para producir conocimiento y ese conocimiento se esperaría que sea lo suficientemente pertinente de forma social que pueda haber un cambio en las condiciones de vida de nuestra comunidad. Yo quisiera retomar un apartado del libro de Hans Jonas sobre el principio de responsabilidad para pensar un poco en esa, cuál es esa responsabilidad que le cae a la universidad, que tiene la universidad, porque como dice Hans Jonas, no todos tenemos la misma responsabilidad. Es decir, si bien es cierto la información de investigadores puede estar en los centros de investigación y puede estar en otros órdenes de orden ya estructural, hasta las empresas. Las empresas ya están usando unos centros de investigación que son del sector económico, pero Hans Jonas nos dice que no todos, no todas las instituciones ni todos los sujetos tienen los mismos grados de responsabilidad. Entonces, la universidad es una institución que la humanidad le ha dado un lugar supremamente importante y destacada en términos de responsabilidad de la formación del talento humano. Y en este libro del principio de responsabilidad hay una parte que nos dice, la era tecnológica actual en la que el poder del hombre ha alcanzado una dimensión y unas implicaciones hasta ahora inimaginables exige una conciencia ética. La inminente posibilidad de destruir o de alterar la vida planetaria hace necesario que la magnitud del ilimitado poder de la ciencia vaya acompañado por un nuevo principio, el de la responsabilidad. Entonces, quisiera que la profesora Doris Adriana y también, si lo quiere el profesor Carlos, pensemos en esa responsabilidad. De construir conocimiento, esa es una de las principales funciones y responsabilidades de una universidad, producir conocimiento. Se dice que pertinente socialmente de formar investigadores. Y en esta era tecnológica que puede verse a merced de maquinar la destrucción bajo un sistema capitalista devorador, ¿cuál es esa responsabilidad al formar a estos muchachos, personas y estudiantes que tenemos aquí al frente de nosotros en este preciso momento aquí en este pan? Sí, pero pues Jacqueline, yo creo que pues hay una responsabilidad grande frente a la formación humana porque de todas maneras pues hay una principal que es la creación, la construcción de conocimiento, como bien lo dices tú, pero creo que en este momento de la vida de los seres humanos, de todas las situaciones que estamos viviendo, no se nos puede olvidar. Primero, pues lo que yo les decía ahora, somos seres humanos que tenemos historia, ¿cierto? Que tenemos una historia personal, familiar, que tenemos unas relaciones entre las personas, que hay una cultura, ¿cierto? Que también esa cultura tiene una carga importante. Hay unos desarrollos tecnológicos que incluso si uno los mira, da incluso miedo, ¿cierto? O sea, porque hay muchas cosas que pueden conducir a la destrucción, ¿cierto? Entonces yo diría que como estamos hablando en el contexto de la educación y pensamos que este maestro que se está formando pues va a estar en espacios comunitarios, llámese escuela, otros espacios distintos, creo que primero esa responsabilidad social está en reconocerse él también como ser humano, ser que pertenece a un contexto, que tiene unas habilidades, que tiene también unas limitaciones, que obviamente puede ayudar a solucionar algunas situaciones y algunos problemas y a transformar algunas realidades. Yo diría que también es necesario pues formar en el asunto de la empatía, ¿cierto? En ponerse en la posición del otro, creo que esa es una responsabilidad también de nosotros como universidad. Alguien, yo creo que la profe Fanny decía que por qué la formación posgraduada ha descuidado un poco la formación socioemocional. Yo creo que posiblemente la cotidianidad nos haya llevado a eso, pero creo que no la podemos descuidar. O sea, si somos nosotros seres humanos íntegros, felices, tranquilos, pues seguramente podemos trabajar con nosotros y podemos construir conocimiento y podemos mejorar las situaciones de esas comunidades que tenemos. Entonces yo creo que el asunto pues del conocimiento está allí y nadie digamos como que puede discutir, pero sí hay un énfasis fundamental en lo humano. Yo creo que esa es una responsabilidad que no podemos pues olvidar. Gracias, profesora Doris Adriana. Listo. Yo creo que ya ha retomado usted parte de la pregunta de la profesora Fanny sobre ese descuido de lo socioemocional. Quisiera también conectarle un poco, profesor Carlos y profesora Doris Adriana, con la pregunta del profesor Ángel. Ángel Romero nos dice que teniendo en cuenta que el propósito de la formación posgraduada es la formación de investigadores, cómo lograr el equilibrio entre lo global y lo local, entre lo general y lo específico en particular en nuestra área de educación. Y también lo liga con otra pregunta que dice formar investigadores en educación en áreas específicas, por ejemplo, educación matemática, educación en ciencias, educación infantil o educación en general. ¿Cómo hacerlo? Y complementariamente a este contexto, ¿qué opinión tiene la división que se ha hecho en los últimos tiempos en las maestrías en investigación versus maestría en profundización? O sea, tenemos tres preguntas que el profesor Ángel muy amablemente nos ha hecho en términos de esas disociaciones, esas dicotomías que a veces nos enfrenta muchas veces el sistema burocrático. ¿Ustedes qué piensan, profesores? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, pues... Carlos, parece que Carlos... Dale, Carlos. ¿Dores quiere hablar? Dale, 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 y después sigue la profesora Doris. Bueno, en realidad el tema de lo local, que es el concepto que Doris introduce y que a mí me encanta, incluso creo que hay otro que es problemas planetarios, ¿no? Que es también una vertiente muy alemana, ¿cierto? En el sentido de que en realidad cualquier problemática es susceptible de tener un grado de universalización. Yo creo que en el contexto científico, las problemáticas locales adquieren una relevancia en la medida en que su tratamiento haya hecho desde una perspectiva científica adecuada, ¿cierto? Que efectivamente los investigadores puedan dar fe de que lo que están reportando obedece al estudio concreto del fenómeno tal y como está, y eso lo hace ya relevante y comunicable y de interés para cualquier comunidad científica. Es decir, no que porque se hagan las problemáticas en europeas sean universales, ¿cierto? Y que las colombianas sean locales. No, lo que lo hace es más el rigor de los investigadores y después, pues claro, tenemos que escalar a otro proceso que es más complejo porque ahí están las revistas internacionales en donde pues todos sabemos que gran parte de los científicos que publican ahí obedecen prácticamente a la cultura anglosajona y que es muy difícil, ¿no? No porque la producción latinoamericana sea mala, sino porque al parecer ellos manejan incluso todos esos elementos de cuotas, ¿no? Dicen que en una revista internacional hay una cuota de un 2 o un 3% para publicaciones latinoamericanas. Entonces, pelearse por ese porcentaje es muy difícil. Y ahí que viene toda esa onda del libre acceso, ¿no? Y de revistas online que ya comienzan a, digamos, a rebatir esto. Y además porque hay una discusión ahí muy fuerte y es que ¿cómo es posible que una investigación que por lo regular se hace con recursos públicos, el investigador tenga que entregarla a una editorial y uno no pueda usufructuarla, sino que quien usufructa ese producto es la editorial cuando vende la revista? Entonces, ahí hay una gran discusión. El otro tema que es aquí en colombiano es el de las maestras de profundización y la maestría de investigación que, como todo, pues hay siempre una filosofía que nos anima en el contexto internacional. Siempre invocamos la fundación de las universidades para que se hicieran y todo, pero cuando hacemos la reglamentación se introducen muchas tensiones de lo público y lo privado y ahí es donde comienzan a tejer, 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 hacer esto. Lo que dice la ley es que la maestría forma investigadores. Ya en el mismo desarrollo aparecen las maestrías de profundización como una especie de quiebre, ¿no? De decir, bueno, una cosa es lo que se hace en una maestría de investigación y otra cosa es lo que se hace en una maestría de profundización. Pero realmente ninguna parte dice que la maestría de profundización no forma investigadores. O sea, en esencia, una maestría de profundización también tendría que tener ese enfoque y fuerte en investigación, solo que tal vez los objetos de conocimiento están más en el plano de la aplicación y la innovación, que tampoco es tan sencillo, ¿no? Así que diríamos que pasar de la investigación a la innovación es un reto supremamente grande, pero pareciera que fuera más complejo hacer la investigación y no hacer la innovación. Entonces, para mí está muy claro y sobre todo con las últimas normativas, que cada vez se dibuja más de que una maestría de profundización es de menor esfuerzo, de menor, digamos, de rigor y eso se ve claramente que cuando una persona hace una maestría de investigación o profundización en la misma universidad y en la misma facultad, el día del grado a la persona le entregan el mismo diploma. O sea, no hay ninguna forma de una persona externa de saber si esa persona hizo una maestría de investigación o una maestría de profundización. Por consiguiente, ahí entonces, la institución, pues, digamos, tiene que pensar muy bien eso. Yo sé que en este momento, incluso en la propia Universidad de Antioquia, en algunas facultades hay esa diferencia y entonces el componente de formación de investigación en la maestría de profundización se disminuye ostensiblemente, pero creo que es una mala lectura de este ejercicio y realmente lo mismo que en el contexto de los doctorados, ¿no? En Estados Unidos existen dos tipos de doctorados, en el caso de la educación, ¿no? El EDD y el PhD, pero en realidad, en términos filosóficos, los doctorados en Estados Unidos son de investigación independiente si sea un EDD o un PhD. Y en el contexto nuestro, el término de doctorado, pues, es el concepto universal que se ha manejado y que se trata en lo posible de ser fiel a esa filosofía. En algún momento yo hablaba con algunos profesores españoles y ellos me decían que era, pues, increíble que se esté discutiendo acerca de cuál es la finalidad de un doctorado cuando en realidad los doctorados ya tienen una plataforma establecida y un reconocimiento internacional, ¿no? Pues, ahí quisiera como dejar esa intervención. Gracias. Yo, profe Jacqueline, yo quisiera complementar algo para responderle al profe con relación a la otra pregunta que él hacía, o sea, cómo formar profesionales, pues, en un área específica e investigadores, ¿cierto? Yo incluso me preguntaba a veces cuando hacemos las convocatorias, pues, de los doctorados y de las maestrías, estas formaciones realmente no pueden ser tan masivas, ¿cierto? Yo creo que un doctorado o una maestría le permite a ese profesional, pues, darle continuidad al proceso de análisis, de investigación que viene haciendo con relación a un objeto de estudio específico. Es decir, para uno formular cualquier pregunta de investigación, pues, debe conocer qué revisión de literatura hay, o sea, cuál es el estado del arte de ese objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, pero nosotros no sé si hemos entendido realmente que ese estudiante que llega a una línea específica a un grupo, pues, trae una formación en un área específica y lo que vamos a ayudarles a construir algunas rutas, ¿cierto? Para que resuelva algunos problemas y plantee algunas alternativas, no la respuesta única y exclusiva a ese problema, ¿cierto? La formación a través de retos, de problemas, podría un poco ayudarnos, pues, como a resolver eso que el profe plantea frente a la formación en un saber específico y formarlo también en investigación. Ahora, también la preocupación es que los tiempos son cortos y los currículos son tan cargados de cosas que no hay el espacio para, pues, para pensar y digerir eso. Entonces, un poco la flexibilización de esos currículos, la armonización, también podría, pues, darnos como una respuesta allí a esa formación que necesitamos y qué es lo que realmente requiere un estudiante en maestría o doctorado, ¿cierto? Y es una relación muy estrecha con su profesor, ¿cierto? Con sus compañeros en un ámbito específico donde se está analizando un objeto. Pero a veces, eso es el currículo que estamos planteando, un poco que desvía esa atención de los estudiantes y no permite que esa formación realmente se dé, sino que estemos respondiendo a una serie de cursos. Entonces, yo creo que allí, pues, el asunto de las asignaturas, ¿cierto? Habría que replantearlo un poco. Bueno, gracias, profesora Doris Adriana. Seguimos invitando a los profesores, estudiantes y participantes del panel a que nos hagan las preguntas a través de preguntas y respuestas del chat o tan sencillo como levantar la mano, hacer la señal de levantar la mano y le damos la mano. Profesora Doris Adriana y profesor Carlos, también me surge una pregunta a partir de lo que ustedes han dicho, sobre todo, profesora Doris Adriana, cuando usted hablaba de la conformación de comunidades de aprendizaje. Resulta que en este modelo también economicista que tenemos en la producción de investigación, existe un afán, un afán al cual no estamos ajenos nosotros de producción de artículos de investigación, y tú lo decías, Carlos, de producción de artículos de investigación. Y hay últimamente un movimiento, sobre todo en Europa, donde se dice como un rechazo a esta vertiginosa medición de cuántos artículos se producen. Te dicen, no, momentico, porque la ciencia requiere tiempo. La investigación requiere tiempo. Hay que pausarnos y no podemos estar en una competencia grande. Pero nosotros estamos ahí. Es decir, es innegable que la universidad y la Universidad de Antioquia, aún se los decíamos a los estudiantes y a los profesores en las inducciones que hemos tenido, profesores que ni siquiera nosotros como facultad de educación estamos al margen, porque un estudiante para poder tener una distinción, una distinción de su trabajo de grado, resulta que antes teníamos solamente la nota, que era suficiente con que tuviese 4.8, hubiese obtenido 4.8, 4.9 o 5. Resulta que ahora está amarrado eso a la producción. Pero para muchos académicos e investigadores del mundo, esto está siendo muy devorador y no permite que la ciencia y la producción de investigación se tomen los tiempos que se requieren. ¿Qué opinión les considera? Eso por un lado. Y por otro lado, también la posibilidad de formar comunidad académica y de aprendizaje. Porque para eso serían un poco malos artículos. No tanto para saber cuántos produce usted, sino qué haces más bien con ellos en términos de construir una comunidad de indagación, de aprendizaje. ¿Qué opinión les merece esta situación que estamos viviendo del orden mundial en términos de la producción, de cómo divulgar y comunicar esa producción científica? ¿Pero será David Sabriano? Sí, yo pensaría que, al igual como lo planteé ahorita, hay formas de divulgar lo que hacemos, ¿cierto? Pero desafortunadamente, es verdad, o sea, nosotros mismos nos hemos encargado de encasillar a nuestros estudiantes en que la publicación, ¿cierto? En una maestría, por ejemplo, deba ser en una revista, sí, bien catalogada, ¿cierto? Como nosotros lo decimos. Sin importar un poco el proceso, porque es que para uno escribir cualquier texto, o sea, necesitamos, como bien lo dices tú, necesitamos tiempo, pero no solamente tiempo para la escritura, sino para la investigación, o sea, los procesos en educación no se dan de un día para otro. O sea, a veces decimos, empezamos un proyecto y el estudiante fórmula su anteproyecto y al otro semestre ya tiene que tener el proyecto y al otro semestre tiene que tener el artículo. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde se transformaron esas comunidades con las que ese estudiante estuvo, por ejemplo, ¿cierto? O donde hizo su trabajo de campo, o está cumpliendo solamente, pues, un requisito? Entonces, o sea, obviamente la publicación, la divulgación científica es importante. Si no publicamos, pues, nos invisibilizamos y no se sabe qué está pasando también en nuestros entornos. Pero yo sí, pues, creería, pues, o mi posición es que realmente el estudiante de maestría debería tener, o sea, un trabajo distinto de formación no es igual al de un estudiante de doctorado, que ya tiene una mayor autonomía, mayor, digamos, un recorrido académico y un trabajo muy personalizado con su tutor. En cambio, el estudiante de maestría está apenas aprendiendo como, digamos, esa dinámica de formación, de publicación. Eso parece que a veces es un atropello, ¿cierto? O sea, y se hace, y los estudiantes lo hacen seguramente por lograr, pues, esa distinción. Entonces, nosotros también como facultad tendremos que pensar un poco qué es lo que nos interesa más en esa formación. Yo quisiera decir que las ciencias sociales también se han visto muy presionadas por las ciencias exactas y naturales y las ciencias biomédicas. Y las mismas universidades, por ejemplo, digamos, la discusión en la Universidad Pedagógica Nacional, una institución que forma solamente educadores, allá no debe haber mayor dificultad porque están hablando sobre el contexto de las ciencias sociales, ¿cierto? Pero instituciones como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colonia, en fin, en donde los consejos directivos, donde se definen y se aprueban los programas, pues, hay muchas tensiones, ¿no? En torno a, en el momento en que los programas se presentan, entonces, los decanos de las áreas fuertes, básicas, en fin, comienzan a decir, pero ustedes no están pidiéndole a sus estudiantes estos requisitos, en fin. Y eso ha llevado, en alguna forma, creo que bien y mal, o sea, hay que verlo con doble cara, ¿cierto? A que, por ejemplo, en el contexto nuestro podamos incorporar como requisitos de grado la asistencia a congresos, o sea, la presentación de artículos, en fin, y yo lo veo como un elemento favorable. Solo que, como se ha planteado, pues, no es lo mismo la publicación y el número de publicaciones que tienen las ciencias exactas a las ciencias sociales y humanas, ¿cierto? El mismo índice de impacto de estas revistas es diametralmente distinta. Y la manera en que se produce el conocimiento y se publica en las ciencias exactas es muy distinto al de las ciencias sociales y humanas. Yo lo que veo, por ejemplo, en el contexto de los podados de educación es que hay un trabajo solitario. Prácticamente los estudiantes, junto con su profesor, son el equipo de investigación, mientras en el campo de las ciencias experimentales los estudiantes están insertos en un laboratorio y el profesor publica con sus estudiantes y cada estudiante adquiere un estatus dentro del artículo, ¿no? Haciendo una labor, por ejemplo, incluso, y no es para ridiculizar, pero cada una de las personas que aparece en el artículo ha tenido un rol, ¿no? Desde aquel que monta el experimento, aquel que toma los datos, aquel que hace el marco teórico, aquel que hace la interpretación, en fin, y al final el profesor como el cabeza de línea. Eso no lo tenemos nosotros en Educación y Ciencias Sociales Humanas. Entonces, son comunidades que tienen una forma de trabajar muy distinta y creo que eso es lo que está emergiendo ahí y siempre he pensado, y lo digo con sinceridad, que me parece que para nosotros lo que necesitamos conseguir es publicar lo que hacemos en medios que se lean. Y los medios que se leen son propiamente los artículos internacionales, porque están restringidos a una comunidad muy especializada, pero sí, por ejemplo, el poder de divulgación que puede tener un libro, o un capítulo de un libro, o una cartilla, o un texto educativo, eso tiene un impacto extraordinario y sobre eso, por ejemplo, valdría la pena que nosotros pudiéramos incluso reglamentar, porque esos productos también deben tener calidad y pueden tener un proceso editorial y pueden tener unos estándares que también exigen, ¿no? Pero que con toda seguridad tienen un nivel de difusión muy amplio y es el que nos interesa. Finalmente, en educación nos interesa que los profesores, que los maestros, que los que hacen la política pública, lean y se entere de qué estamos haciendo. Poco de pronto nos interesa que nuestros padres de nuestras universidades nos lean, pues ellos también nos leerán, pero el impacto lo vemos también a través de otros medios de divulgación. Sí, casi que hemos privilegiado esas dos formas discursivas, cuando hay otras tipologías, otros portadores de texto, como un video, un video puede ser bastante, un documental puede ser bastante ilustrativo del trabajo investigativo que ha hecho un estudiante. Bueno, mientras que los profesores, hay otros profesores que estén haciendo preguntas, quisiera también conectar con algo que nos ha inquietado. Muchas de las instituciones que apoyan la formación postgradual tiene que ver con la Secretaría de Educación de los municipios, el Ministerio de Educación Nacional, y hay también como un afán en términos, bueno, un afán, pero tampoco la suficiente destinación de rubros para formar los maestros investigadores, sobre todo los que están ya en el magisterio, ¿no es cierto?, en la planta oficial. Pero algunas de las secretarías de Educación y en las conversaciones que tenemos con estos entes, nos presentan la preocupación de qué pasa cuando ya se forma y se gradúa el maestro. Qué pasa que ya tiene su título de magister o su título de doctor. ¿Dónde está y dónde, cómo se va haciendo visible esa formación en investigación en toda su práctica pedagógica y cómo va transformando eso más allá de obtener el título? Ese es un asunto que nos han pedido a nosotros como universidad estar muy atentos, es decir, que nuestra responsabilidad como universidad no estaría solamente de otorgar el título, sino hacer también un seguimiento, acompañamiento a esos procesos que ya los egresados puedan hacer en sus contextos y en sus instituciones. Porque para algunas de las instituciones, estas secretarías o el ministerio, pareciera que algunos, no todos, parece que no es la mayoría, ese espíritu, esas habilidades, esa reflexión por la investigación se detiene con el título, se detiene con la obtención del título y no se proyecta, no se sigue trabajando. Parece que no es la mayoría, pero ¿cuál sería nuestra responsabilidad y cómo podríamos ir trabajando en ello? Ellos mismos como los egresados y nosotros como universidad. Darisa Adriana. Yo, pues yo creería que lo que pasa es que allí juegan pues como muchas cosas a favor y en contra de este tipo de, digamos, de formación para los maestros. nos hemos empeñado en que obviamente los maestros pues se deben actualizar, se deben capacitar, pero la forma en que lo estamos haciendo a partir de convocatorias para maestrías particularmente, no sé en qué medida esa convocatoria y esa formación esté transformando pues como su práctica y los esté transformando a ellos como personas porque realmente yo creo que lo que nosotros hacemos en la universidad es acompañarlos en su investigación, pero para lograr que terminen y obtengan un título, ¿cierto? De maestría, pues básicamente de maestría. Obviamente los de doctorado pues tienen otras dinámicas, pero no nos, pues la convocatoria no viene diseñada para que estos profesores sigan un proceso formativo, ¿cierto? Transformen esos escenarios, ellos mismos crezcan como maestros y sigan cualificándose, o sea, no sé si la pregunta que siempre me he hecho de esas convocatorias para las maestrías de profesores del municipio del departamento debería ser así o debería haber más bien un programa formativo que los vaya llevando por ciclo, ¿cierto? Y que los maestros puedan ir adquiriendo incluso en este momento la formación si ustedes la miran la formación a la carta, es decir, cuando uno necesita una habilidad específica, una competencia, el desarrollo de algo, pues puede hacer un curso muy centrado en una habilidad específica y eso también tiene en la certificación, las famosas insignias digitales, una connotación y los profesores pueden ir adquiriendo poco a poco esa formación y finalmente obtener el título, pero aquí es una carrera, esto hay que hacerlo en dos años y lo único que nos interesa es que termine y darle el título, pero no sé si se pactan como unos compromisos con los profesores para que sigan trabajando, por ejemplo, en sus espacios de escuela, de colegio con sus compañeros para que creen eso, los grupos de trabajo, las comunidades, no, nosotros nos concentramos más en la formación, porque les debemos dar en investigación, pero no hay una articulación entre la gobernación, la secretaría y la universidad, yo creo que ese sería como el camino, es decir, plantear una estrategia formativa que les vaya permitiendo acceder pues a títulos, pero que a su vez también ellos tengan un compromiso de transformar ese escenario donde están, que allí es donde hay una pregunta y que siempre hay como una inquietud, bueno, si lo estamos haciendo bien y esa es la estrategia o debemos pensar en otra para que realmente haya una transformación de la práctica de los maestros. Gracias, profesorador. Y si Carlos, tienes algo para decirnos al respecto. Me parece que sería un bonito proyecto, programa, el de la mentoría, la mentoría en el sentido de que la facultad extienda un tiempo, un plazo más el acompañamiento al egresado de la maestría y el doctorado. Ya a nivel internacional existen unos programas de mentoría para doctorados, o sea, vinculan a personas de cierto nivel y hacen que los recién doctores se vinculen con ellos y estas personas aconsejan el doctorando, cómo presentar la hoja de vida, cómo hacer una entrevista, hacia dónde irse, en fin. Yo estaba pensando que una mentoría en donde el estudiante recién egresado en un programa de maestría y en su reinserción en la institución acompañado con la facultad, pero también con unas condiciones de parte de los colegios, ¿no? Porque van a llegar y van a recibir la misma carga académica e incluso hemos encontrado prácticamente que muchos de nuestros estudiantes ya hoy egresados nos decían que en lugar de facilitar ese trabajo a los rectores les decían a usted como sea que está haciendo doctorado o está haciendo la maestría usted resolva esto, o sea, le daban incluso más responsabilidades por el hecho de que consideraban ellos de que los estudiantes estaban recibiendo un beneficio, los profesores estaban recibiendo un beneficio de estudiar. Entonces, creo que esas digamos reflexiones que vienen del ministerio de las secretarías también hay que matizarlas y confrontarlas para decirles también es importante que si reconocen que estos profesores ya tienen un estatus de investigador pues démosle la posibilidad para que lo desarrollen pero no lo pueden desarrollar con una carga académica que todo el mundo todos sabemos que es los únicos espacios que tienen son para tomar aire descansar porque a continuación sigue otro compromiso y si llegan con un título pues peor porque entonces les damos más funciones. Muy buena esa reflexión Carlos y se nos puede convertir en una propuesta que hagamos nosotros a estos centros gubernamentales. Yo quisiera darle la palabra a la profesora Fanny ella nos tiene aquí una pregunta pero en ánimo de abrir también las caras las voces sería muy rico Fanny que nos nos hiciera la pregunta directamente para Bueno pues pues muchas gracias sinceramente yo preferiría darle la palabra a otros creo que son estudiantes del doctorado que han colocado en el chat unas preguntas muy interesantes de la mía podemos conversar en otros momentos siempre me ha preocupado la poca flexibilidad que tienen nuestros currículos entonces se me ocurría bueno y por qué no hacemos algo como lo que hace el Instituto de Filosofía pero lo podemos conversar después yo preferiría insisto en que las otras personas intervengan gracias Ah bueno gracias Fanny hay otros comentarios que tienen que ver con lo que estábamos señalando sobre la producción no sé si Elkin González quieres tomar la palabra o quieres que porque aquí haces una intervención bastante interesante igual hay que decir ley no sé si lo deseas decir así en voz alta Elkin quieres tomar la palabra o retomamos tu tu anotación porque aquí Elkin nos dice que la reflexión del profesor Soto permite pensar en torno a la misma disposición normativa institucional a nivel de posgrados específicamente del doctorado según la cual uno de los requisitos de grado en la publicación de un artículo en revista indexada no es posible él se hace la pregunta o nos hace la pregunta no es posible contemplar acaso otro tipo de formato o productos igualmente válidos dado el rigor académico y científico con el que se crea entonces ¿qué creen ustedes profesores con respecto a la inquietud de Elkin? obvio el reglamento hasta el momento contempla esto pero es precisamente estos eventos esta conversación la que nos lleva a dinamizar esa normatividad y esa forma de ver en este caso la producción de conocimiento nuestra profesora Adriana Carlos sí Carlos un sistema de homologación también de productos y ese sistema de homologación manejado de forma muy adecuada podría convalidar un escrito académico independiente si es un título es un capítulo de libro o es un artículo ¿cierto? porque también los libros están escalafonados ¿cierto? sí pero sí creo que tiene que ser una reflexión más fuerte y como les digo pues si esto tiene que llevarse a nivel del consejo académico pues la discusión es bastante fuerte ahí el tema tendría que abordarse como área de ciencias sociales y humanas porque yo creo que esta problemática es tan común para el área de filosofía para el área de la facultad de ciencias sociales y humanas en fin y creo que cada vez se hace más urgente el pensar esto porque como digamos les he dicho creo que nuestra concepción sobre la realización de la ciencia y la formación de los investigadores pues en alguna forma está bebiendo mucho lo que en el contexto de los programas norteamericanos y europeos se da ¿cierto? ahí había una pregunta que estaba también en relación con me la voy a permitir leer desde Lorena que dice me gustaría saber qué postura tiene el profesor Carlos y la profesora Doris sobre el planteamiento que algunos autores tienen sobre descolonizar la universidad ¿creen que esto sería posible? y me gusta mucho esa pregunta porque tiene que ver con todo esto pero también me ayuda a pensar una reflexión de Walter Mignolo hace poco en un contexto de museos que hablaba sobre todo el giro que están dando los museos y toda la posición crítica pero la pregunta es ¿qué es lo que quieren resignificar los museos hoy? yo iría hoy te daría esa pregunta acerca de ¿qué es lo que queremos resignificar como universidad colombiana? ¿cierto? si tenemos claro qué es lo que queremos resignificar para dejar esos enfoques eurocentristas si es que hay que dejarlo ¿cierto? o por dónde va el tema de la descolonización en el ámbito colombiano sí ahí quisiera también leer el comentario de Silley es frustrante saber que lo importante es la cantidad de artículos en revistas indexadas por conciencias porque finalmente si no cumples con ciertos números puedes salir o perjudicar un grupo de investigación y no poner a circular la información esto también hace una discusión bastante fuerte recordemos que en la convocatoria para reconocimiento de grupos muchos grupos dicen no, no vamos a seguir en esta perspectiva eurocéntrica de medición de grupo nos vamos a marginar pero si se marginan entonces hay un peligro en términos de acceder a recursos y lo que dice Silley pues ¿qué les merece a ustedes en cuanto a los grupos de investigación? y dentro de los grupos la vinculación que vamos teniendo de los estudiantes de maestría y de doctorado ¿qué reflexión profesora les puede suscitar este comentario de Silley? a mí pues particularmente me parece pues interesante como ese comentario que hace pues la estudiante porque yo creo que lo que nosotros nos tenemos que pensar es ¿cuál es la responsabilidad que le damos a un estudiante en formación ¿cierto? frente al desarrollo del grupo porque es que realmente un grupo de investigación ¿cierto? se consolida y se conforma con un grupo de personas que tienen interés en determinados objetos de estudio determinadas metodologías también de investigación pero son un nicho un espacio para que otros se vayan formando y vayan digamos como escalando en el sentido de estudiar jóvenes investigadores incluso porque yo pues aquí hay que pensar los estudiantes de pregrado que llegan como jóvenes investigadores luego pues como estudiantes de maestría y hasta el doctorado entonces a veces digamos que en esa carrera por la clasificación de los grupos pues podemos perder el norte de la formación de los estudiantes yo creo que por eso hay que acompañarlos y Carlos decía ahorita algo muy cierto o sea la forma de dinamizar los programas de posgrado en las ciencias básicas y en las ciencias sociales es muy distinta y usted siempre ve en las ciencias básicas los artículos son colaborativos es decir generalmente hay tres o cuatro personas allí y lo que dice Carlos es cierto tienen sus roles entonces allí no hay esa angustia de un estudiante que tiene que hacer un artículo solo y que tiene que graduarse con los honores pues que necesita graduarse sino más bien cuál es esa ese colectivo que lo acompaña y que le ayuda realmente a formarse y que luego pueda ser un poco más independiente yo creo que que allí es no darle juego a eso sino más bien pensarnos en las formas lo mismo que decía ahorita la propia Fanny o sea qué vamos a hacer con este currículo que estamos trabajando o sea cómo hacerlo más flexible para que realmente sí responda a esa formación y les dé la posibilidad a ellos de tener un espacio más tranquilo que les permita luego pues ser independientes y autónomos en la vida académica sí Astrid Joana Ramírez me imagino que es una de nuestras estudiantes nos hace una pregunta que está en la lógica de lo que hemos hablado por más que queramos ahora sacudirnos un poco de esas lógicas que responden a modelos también neoliberales ella nos pregunta que si se ofrecerá información para conocer los eventos o revistas en las cuales podemos exponer o publicar nuestros proyectos yo diría pues sí todos diríamos que la respuesta es sí porque por más que la reflexión y la crítica sobre estas lógicas tampoco nos exoneran de la responsabilidad que tenemos de entenderlas conocerlas y asumirlas y parte de eso sí es Astrid nuestra responsabilidad como formadores como coordinadores como profesores asesores es parte de eso de ofrecerles a ustedes de que ustedes también tengan los herramientas para hacer las pesquisas porque muchas veces hay veces es el estudiante el que le va diciendo a uno mira esta revista porque el panorama de revistas no es poquito o sea si vemos el listado de homologación de Publindes en revistas internacionales baja uno el Excel y no alcanza a terminar de la cantidad de revistas que hay de orden internacional para presentar en todos los idiomas es claro también que el idioma del inglés es el idioma por excelencia para las revistas mejor rankeadas pero hay una responsabilidad como Carlos también lo decía en términos de nuestra América Latina es decir a quien le escribimos sobre nuestras problemáticas de América Latina a los europeos también es importante que lo sepan pero pero qué pasa con nuestra propia población nuestros propios maestros académicos de nuestra región bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta de pronto retomamos lo que decía la profesora Fanny de la flexibilidad no sé si para terminar hablamos un poquito de cómo hacer más flexibles nuestros currículos si Carlos tienes algo Doris Adriana un poco de cómo hacerlo más flexibles en principio pienso que las diferentes reformas que han tenido tanto la maestría el programa de maestría como el programa de doctorado recordemos que el departamento de educación avanzada de la facultad de educación es un departamento pues de bastantes décadas tal vez es de los primeros que se crearon en la Universidad de Antioquia pues tiene una larga tradición y en alguna forma estas propuestas han incorporado ¿cierto? estos elementos casi que en el plan de de que el trabajo que se hace en la maestría como trabajo de grado o la tesis del doctorado hemos logrado que sea algo concertado entre el estudiante y el profesor a diferencia de las ciencias exactas y naturales en donde los estudiantes prácticamente ingresan y el profesor les da el tema porque además ese tema está anclado en un proyecto de conciencias y y y el estudiante entonces adquiere una responsabilidad para ganar una beca pero al mismo tiempo hace que sus expectativas pues queden relegadas a los intereses del profesor y del grupo yo creo que aquí un elemento de gran flexibilidad es ese es la posibilidad de concertar los temas del tema de investigación de tal manera que también obedezca a los intereses del estudiante y por supuesto del profesor y en un consenso hacer un trabajo de esa naturaleza yo creo que más flexibilidad en ese sentido no se podría dar porque además los otros temas las asignaturas que en el doctorado son realmente escasas son todas asignaturas que se hacen sobre la base de la tesis y entonces se pueden tomar en diferentes semestres pero enfocados a nutrir esa tesis y en la maestría pues digamos el elemento intransigente como lo planteaba yo en mi conferencia es que la formación en investigación obliga necesariamente a que un magister pueda dar cuenta de los paradigmas de investigación o sea lo mínimo que uno puede esperar de un magister es que pueda dar cuenta de las de los paradigmas cuantitativos de los cualitativos y de pronto un acervo a nivel conceptual de lo que es el campo de la educación por consiguiente pues veo eso lo otro es en función también de y lo tenemos también la posibilidad de pensar en cursos en otros posgrados en otras universidades un sistema de homologación de ellos creo que esa fisonomía actual es muy distante a lo que teníamos hace algunas décadas y y que creo que es una es una una gran fortaleza y por otro lado pues el reglamento también en cierta medida es también tiene su su flexibilidad aunque creo que la gran amenaza de todo lo que está aquí detrás de todo esto es que sí nos gustaría que los estudiantes pudieran tener mejores condiciones becas ayudas y sobre todo más tiempo cierto porque estos programas se consideran para que el estudiante sea de tiempo completo pero en realidad es no es posible hacer eso pero sí es fácil entonces pensar en no sé como una posibilidad de de realizar la propuesta curricular también atendiendo a la disponibilidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes aspectos pues que tal vez sea un poco complejo por la misma conformación de los planes de trabajo de nosotros los profesores yo yo complementaría algo y creo pues que la facultad ha hecho esfuerzos grandes en este último tiempo pues por trabajar en ese asunto de la flexibilidad del currículo pero creo que también es importante no sé si la propia Fanny se refería un poco a eso y es como nuestros estudiantes pues con ese plan de estudios que tienen pues pueden tomar cursos y también lo dijo Carlos en otras universidades en otros espacios también hacer la participación de profesores de otras universidades que puedan acompañar los procesos pero particularmente creo que hay que a partir del perfil o sea que cuál es el investigador que queremos formar en el ámbito educativo y con base en eso tener pues como una oferta de formación un poco más amplia no sólo centrada en la facultad sino en diversas unidades académicas y otras universidades que le permita al estudiante por ejemplo ir a un seminario y tener una parte del curso pero por ejemplo asistir a una serie de talleres y pues como digamos recogiendo los créditos que necesita o sea no necesariamente un curso con un único profesor y una única metodología sino que que hay otras formas también en este momento de formarse la participación en un grupo específico en una actividad que también le pueda permitir a ese estudiante una formación y que vaya alcanzando pues como sus créditos entonces yo creo que es un poco pensarnos en esa idea del perfil y cuáles son las diferentes opciones no sólo los cursos regulares que tenemos Sí profesora Doris Adriana y como lo dice el profesor Carlos hemos venido ganando en eso posiblemente nos falte pero hemos venido ganando hemos venido ganando en la en los en los propuestas curriculares mucho más flexibles y tenemos una una bondad o más bien algo que es muy favorecedor es que somos universidad pública con convenios activos con muchas instituciones de carácter nacional e internacional y ahora con la con estas modalidades de aprendizaje mediadas por la tecnología es mucho más fácil pedir un curso en Argentina en la UBA de Argentina Universidad de Buenos Aires Argentina o en la Universidad de Autónoma de México o lo puede hacer en EAFIT o lo puede hacer en la Javeriana porque con todas ellas tenemos convenios entonces para los chicos y los estudiantes que nos están escuchando pueden hacer uso perfectamente que se requiere una logística administrativa obvio pero que con tiempo se puede hacer para eso estamos los coordinadores para aportarles en esta orientación de esta flexibilidad bueno yo creo que hemos sido muy juiciosos con el tiempo profesora Doris Adriana muchísimas gracias ha sido muy muy interesante nos pones a a pensar en muchos elementos para la formación de nuestros investigadores en la facultad profesor Carlos también con ese bagaje tan grande que tú tienes de de mirada política de nuestros posgrados y de nuestra formación universitaria y a todos los profesores estudiantes de los diferentes programas muchísimas gracias muchísimas gracias y esperamos que todas las invitaciones que les hagamos a ustedes nos la atiendan porque es precisamente con la voz de ustedes a través de los chat de las preguntas que vamos moviendo y vamos agilizando y dinamizando estos procesos académicos un abracito a todos les deseamos un feliz fin de semana y cuídense mucho gracias